muy buenas a todos telrunners hoy vamos a hacer una ruta o bueno una ruta que es de aquí de donde vivo yo de bilubiduñá vamos a tenemos un entreno de unos 10 kilómetros a ritmo de 4 15 4 20 y hay una ruta justo a dos kilómetros de aquí que se llama ruta del volcán en volcán volcán de la crosa y da una vuelta circular de unos 5 o 6 kilómetros muy bonita y la vamos a ir a hacer os la voy a mostrar y luego pues nada volveremos para aquí y tal al ritmo que se pueda y apretando fuerte pues nada espero que os guste y vamos a ello vamos pues bien chicos hoy voy a daros sobre todo para la gente con la gente que está más más experimentada no le va a servir de nada pero sobre todo para la gente que se quiere iniciar el trail os voy a dar cinco consejos que creo yo que son muy necesarios a la hora de empezar el mundo del 3 porque ya son cinco consejos muy básicos que hacen que tu seguridad en el terreno en tu día a día entrenando sea mejor por tanto vamos a seguir un entreno y os voy contando pues bien vamos a hablar un poco de los tips vale para mí mi primer consejo en para empezar en el trail running es sobre todo que no controles tu tiempo por velocidad la montaña es muy diferente al asfalto y no no son ritmos tan altos ni tan ni tan clavados quiero decir no vas a hacer 20 kilómetros de montaña todos a 430 o a 450 o a 530 porque hay subidas hay bajadas y hay un montón de desniveles diferentes por tanto guíate por tiempo nunca te guíes por por distancia o por velocidad porque no te vas a poder medir bien mirete media maratón a dos horas media maratón a hora 30 pero no te miras a que lo quise hacer a 410 o 430 porque te vas a que vas a cansar y te vas a hundir a lo mejor este es el primer consejo segundo consejo utiliza bambas adecuadas como ya sabéis para el trail se necesitan bambas según el terreno en el cual vamos a correr no es lo mismo correr en una pista como esta que podemos llevar unas para terreno compacto que ir a correr sobre piedra mojada o sobre barro hay que tener muy claro el tipo de calzado que necesitamos y queremos llevar a cada uno de los terrenos ya que si no podríamos torcernos un tobillo o hacernos más lesiones más graves aún y no nos interesa porque no nos interesa entrenar mejorar y disfrutar sobre todo disfrutar bueno me paro un segundo para para decir los otros tres tips ya que de aquí nada empieza los 10 kilómetros a full estamos haciendo el calentamiento vale el tercer consejo que yo os daría sin duda es mandar la ubicación o hablar con vuestros familiares o amigos de dónde vais a ir a correr la montaña es muy bonita es muy sana pero puede ser muy traicionera por lo tanto siempre mandar decir voy a correr a tal sitio voy a estar por esta zona y así por si cualquier cosa dios no quiera pasar a algo sabéis que tenéis el control y la gente de vuestro entorno sabe exactamente por dónde más o menos estáis por si acaso estuvieran que buscar es un consejo muy importante y yo creo que es el más importante de todo de todos los que os voy a dar por lo tanto aplicarlo siempre con mucha cabeza y a tope algo muy importante que poca gente tal vez no valora mucho pero yo creo que es muy necesario es el braseo el braseo a la hora de correr aprovecharos de él tanto en llano como en subida como en bajada abriendo así para coger más más estabilidad es muy importante a la hora de las bajadas y sobre todo de las subidas ya que os va a dar ese plus y sobre todo y esa seguridad a la hora de bajar y de subir y el quinto consejo que os doy es que disfrutéis de la montaña disfrutéis del terreno disfrutéis de todo lo que vais a vivir en cada salida de trail es algo muy bonito y yo creo que es necesario hablar de ello ya que el disfrutar y llegar a casa y haber pasado un buen rato es lo más importante de este deporte por lo tanto espero que os hayan servido activamos crono y empezamos con los 10 kilómetros a ritmo alegre y os enseño toda la ruta del del volcán que va más o menos por aquí por tanto vamos a ello estamos llegando ya a la ruta del volcán a la ruta del volcán como podéis ver volcán vamos vale vale un segundo vale aquí estamos aquí esto acabamos de llegar por aquí vale y como podéis ver es una circular que es muy 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 corredera o sea como mucho hay 150 200 positivos que viene desde aquí y da toda la vuelta por el cráter que es esto de aquí por lo tanto está muy chulo se puede hacer tanto para allá como para allá o sea quiero decir los dos sitios es bonito o sea todo está guay no sé se puede empezar por aquí nosotros vamos a empezar por allí ya que al volver me gusta más esta bajada básicamente para entrenarla y darle chicha por tanto seguimos seguimos con el vídeo vamos 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 prados gigantes hay unos prados enormes Ahora en nada nos meteremos A la zona más profunda Por aquí Vamos Este es el cráter, aquí me lo veis, no puedo frenarme, pero es todo esto Entonces cogeremos por este currío de aquí, en este senderito y para arriba Vamos Cuidado con las raíces, no hay más que nada No hay más que nada No hay más que nada Bueno chicos, venimos de aquí Vale, estas son las vistas del volcán Esto es como el punto más Bueno, más alto no, porque hay otro por allí Que también es alto, pero este Este a mí me parece que es el punto más bonito Ahora ya subiremos aquí, que hay una ermita muy bonita Y luego ya bajamos y nos ponemos para casa Quería enseñaros esto porque se ven muchas de las montañas por las cuales la gente va entrenando desde este punto Vale, como podéis ver Aquí tenemos el dibujo de aquí, aquí tenemos el dibujo de todo lo que podemos llegar a ver aquí Y las tenemos todas reflejadas Hoy hay un poco de niebla Y no se ve del todo allá, ya que estos días ya sabéis como están vinciendo Pero es muy bonito, ya que por aquí tenemos el Munchen Como podéis ver Tenemos las agudas, tu aroma, santa barbada, push de fro, etc. 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 Es preciosa Y aprovecho para deciros que La semana esta, no, la que viene, la otra Voy a subir muchas diferentes rutas Ya que estoy de vacaciones Y vamos a empezar a subir todas estas montañas de por aquí Y por si alguien no las ha visto, os las voy a enseñar Y nada, espero que os guste Y vamos a volver para casa, que el tiempo va pasando Vamos Vale Aquí como podéis ver Tenemos la ermita De la que os hablaba Ahora está un poco tapada por los árboles y tal Pero bueno Vamos a dejar la cámara Y bueno, vamos a grabar esta bajadita Es muy chula Vamos a grabar esta bajadita 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 y volvemos al punto de inicio donde hemos empezado nos vamos para casa vamos, vamos a meterle caña bueno familia pues ya hemos terminado el entreno al final hemos dado chicha bueno, los 10 kilómetros ya sabéis que ha sido una media entre 4.15 y 4.30, en subida un poco menos, ya nos apretábamos a 3.50 a 4, depende lo que se daba al final hemos salido 15 kilómetros a 4.30 y 3.5 o sea que un buen entreno ha estado bien, unos 200 positivos más o menos ha sido muy llano todo pero muy entretenido porque por más que sea llano ha sido mucho tramo de montaña como habréis visto y eso entretiene muchísimo, pues nada lo dicho chicos, espero que os haya gustado el vídeo, si no estáis suscritos y os apetece, estáis bienvenidos es gratis y ayudáis un montón a que la motivación siga subiendo y nada, nos vemos estas próximas semanas con muchas más rutas y muchos más consejos por lo tanto, fuerza, montaña y hasta la próxima adiós